John Rockefeller escribió No temas renunciar a lo bueno para ir a por lo grandioso. Nuestra mente es como un gran jardín. En él nacen flores preciosas, pero también malas hierbas. Si no hacemos nada por evitarlo, las malas hierbas crecerán junto a las preciosas flores de nuestros pensamientos positivos. Arrancar las malas hierbas de nuestro jardín mental solo se logra reduciendo nuestras experiencias negativas y cambiando nuestra actitud frente a las situaciones incómodas que nos toca enfrentar. Nuestra mente se cultiva de tres maneras diferentes. La primera es permitiendo que los pensamientos se instalen en nuestra mente. La segunda consiste en dejarlos marchar. Y la tercera es dejándolos entrar. En cualquier caso, si queremos disfrutar de un jardín de preciosas flores, debemos cultivar los pensamientos que nos hacen fuertes. Para ello, necesitamos identificar con claridad qué pensamientos son positivos y cuáles son los que nos hacen daño. Lo positivo es lo que nos genera felicidad, lo que nos beneficia a nosotros mismos y también beneficia a los demás. Lo negativo es lo que acarrea sufrimiento y perjudica tanto a nosotros como a los otros. Las experiencias positivas nos hacen sentir bien. Sin embargo, hay experiencias que nos hacen sentir mal, pero tienen consecuencias positivas. Y experiencias que nos hacen sentir bien y tienen un triste final. El conflicto aparece cuando, después de perseguir lo que nos resulta agradable, terminamos entre zarzas y espinos. Otras veces luchamos contra lo que nos desagrada y terminamos por descubrir qué era lo mejor que nos podía suceder. La tendencia, entonces, es a limitarnos a ser meros observadores pasivos de lo que ocurre y nos cuesta trabajo tomar decisiones por miedo a equivocarnos una vez más. Nuestra experiencia diaria consiste en arrancar las malas hierbas y cultivar las flores de nuestro jardín. Eso hay que hacerlo actuando con inteligencia emocional, siendo conscientes de nuestro estrés, de nuestras preocupaciones, de nuestra irritabilidad, de nuestra tristeza incluso. Pero sin dejar que crezcan en nuestra mente y mucho menos sin dejar que se instalen. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.